Música Chicos, antes de comenzar con el video, con la locura esta que está Camila ahí detrás Y es la protagonista de este video, la verdad es que se ha pasado y la tengo castigada, se ha pasado Os tengo que recomendar una cosita que se llama OneFootball Es el patrocinador, el sponsor oficial del canal Y la verdad es que sin ellos no me entero de nada en el fútbol La verdad es que tienen todo, tienen todo a última hora, es la mejor La verdad es que también si quieren saber todo lo que pasa en la Champions porque pasan muchas cosas Es más, aquí ahora mismo sale que la UEFA puede dejar al PSG sin Champions Es una locura, así que si se quieren enterar de todo, abajo en la descripción tenéis un link totalmente gratuito Para enterarse de todo lo que pasa Así que se la recomiendo, link abajo en la descripción para todo el mundo y todo tipo de dispositivos Os les recomiendo, y después de todo esto, ¡dentro video! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos aquí en la segunda parte del martillo porque el primer video lo han petado Pero claramente no estoy solo, yo no sé por qué todo el mundo está ahí No vienes, tío, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Mira, está aquí Paty Eeeeeeeh Y Camilo Camilo me ha cogido el culo, me acaba de coger el culo ¿En serio? Camilo, tío, por favor Un respeto Un respeto, tío, tío Te han visto mucha gente, tío Un respeto, no he hecho nada Y ya, sí lo has hecho Por lo dicho, como el video anterior fue muy apoyado y la verdad es que es increíble el apoyo y os gusta un montón Vamos a hacer la segunda parte destruyendo cosas Y esta vez traemos cosas muy hardcore, ¿verdad? Sí ¿Verdad? ¿Qué traemos? Yo me he traído un escudo para protegerme de los hardcore kids ¿Viste? Yo me he traído esto por si por casualidad se te escapa Y yo me he traído esto Y te doy ¿Tú le trajiste un Camilo? Sí ¿Tú le trajiste, Maki? Yo me he traído una cámara, pero no me lo vas a romper Ah, vale, ¿no? No, no Yo me acuerdo que tú te reíste mucho cuando le hice aroma a Camilo, ¿eh? Sí Ahí lo dejo No, es... Tú te reíste mucho Sí Pero antes, antes de empezar, tenéis que suscribiros si no están suscritos y darle un buen like a este video si quieren más locura Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis los canales de todo el mundo, ¿vale? De toda la new level y mis redes sociales, Twitter e Instagram Esta vez tienen todos los canales de esta gente aquí, ¿vale? ¿Por aquí? ¿Sabes? Porque van a hacerle pan así que los pongo yo ya aquí Están por aquí los canales, así que ya sabes, seguirlos si quieren seguirlo y si no también lo siguen, ¿vale? Vale Ten cuidado, que hay una patita de Thor aquí ¿Vale? No lo pises Hay una pata de Thor Sí Pero si el martillo de Thor está aquí Y esta es la pata de él Entonces vino y dejó martillo Ten cuidado, que no se te caiga el mazo de Thor Ya empezamos con los chistes Ya empezamos con los chistes Bueno, vamos a enseñar las cositas que vamos a reventar Porque no hemos enseñado nada Y están por aquí Mira, por aquí Mira, mira Primero que nada Un mechero ¿Un qué? Yo no reviento nada Un mechero ¿Un qué? Un mechero Un encendedor No, un qué Mechero Tiene nombre, tiene nombre Mechero, di mechero Mechero Ahí está Tú sabes que este tuvo una mala experiencia con un mechero, ¿verdad? Sí, por eso tengo miedo Y esto Exactamente, el metal En lo que es el dedo Cuando yo estaba agarrando el mazo Me dio de rebote aquí Bueno, como este es muy peligroso Lo va a romper uno de ellos Paty dice que no quiere, ¿verdad? No, no, no Así que No puede ser posible Es que está lloviendo Es verdad, que está lloviendo Y me estoy mojando todo Así que no sé Uno de ellos va a romper esto Yo no, claramente Yo tampoco Después tenemos un desodorante Que la verdad Esto también va a ser peligroso Así que tampoco me atrevo Mira, mira Esta es la Camilo Que huele un poquito ¿Este está bien? ¿Vale? Oh, oh yeah Uy, que bien huele ahora, ¿no? Fosh 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 Pues bueno Este es el segundo Oponente, se puede decir Y el tercero Ya huele bien, ¿eh? Mira, 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 mira No, no Estrinchándome No, no, no Me pego un puñetazo a la mano Y como último Oponente Un casco Esto lo quiero romper yo Esto lo quiero romper yo Yo que se lo ponga ahora Un casco Esto va a ser muy duro, la verdad Va a ser bastante, bastante duro Y ya huele mucho el desodorante Por culpa de Maki Es que ya creo que lo he vaciado Pero bueno Vamos a empezar ya con la batalla Que es hora Y el primero va a ser El desodorante ¿Quién se atreve? ¿Y el mechero? Tengo una pregunta, Fiks ¿Qué pregunta tienes? Tienes un casco Sí Un desodorante Sí Un mechero Para reventar Sí Pero antes de reventar ¿Por qué no fusionamos El mechero El desodorante Con el casco No Hostia Eso puede ser una bomba ¿Por qué no antes de hacer eso? Ojo Para Ojo Mira, mira, mira Quita, 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 quita Like, like Venga, dale 20.000 likes 20.000 likes Para más Como para no quemarte Huele a maqui cocinado Me quemó los pelitos Sale humo No, has quemado el casco por dentro ¿En serio? Ya, estás loco, tío ¿Hago otra vez? Huele a pollo, tío Mira si te vas a quemar Tenía pelo Ese es el pelo de maqui ¿Te lo has puesto? No No, pero es el pelo de la mano Que asco Otra vez, otra vez Está molado Listo Listo Una, dos Y tres Dios ¡Oh, no! Que se quema, que se quema Ya está, ya está Ya está, vamos a dejar la tontería ya Dios ¿Qué era de los dos? ¿Cómo huele, tío? ¿Mechero o esto? Bueno Primero, ¿quién le da el mechero? ¿Le da el avión? ¿Sería el mechero? Yo, yo no El escudo Lo vas a necesitar Yo no me veo aquí al lado Tío, pero ¿por qué se va a todo el mundo, tío? Yo aguanto things Porque hace plum Es que se ha ido todo el mundo Yo aguanto Yo estoy aquí, eh Tío Bueno, tengo el escudo para cubrirme, ¿vale? Porque esto puede ser muy peligroso ¿Y yo con qué me cubro? Con tu cara Muy importante, chicos Esto no lo hacéis en casa Porque esto es un peligro Y puede salir muy mal Fisk, traemos el guanterete medieval, mejor Bueno, ya está, tío ¡Cuidado! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¿Y el fuego? Yo no he visto nada Ha quedado así, eh ¿Por qué hay que estar en la carrera y no hay que prender el fuego? Claro Sí ¿No? Sí Sí Bueno ¿Tiene el escudo para no te cubrir? No, el escudo sí Ah, vale ¿De lado, verdad? ¿De lado no? ¿De lado no? De lado Mira, sale el sol y todo O sea, ahora es el momento Ahora es el momento épico ¡No! Espera, espera Ove, no vas a usar el escudo, pero deja Lo uso ¿Ya? Ya, ya ¡No! ¡Has tocado con una rama! ¡Mira esto! ¡Ha volado, tío! ¿Has tocado aquí? Estoy flipando Mira, mira, mira cómo sale el gas de aquí ¿Se ve? No me he entrado de nada Mira, mira, mira aquí abajo ¡Oh, no! La cámara no se ve, tío Es que no te entiendes porque es como un pedo de fin Tío, pero es que ¿Viste cómo salió volando y todo blanco? Mira, mira, mira Fíjate, fíjate, fíjate aquí abajo Mira, fíjate Ya ves, sigue saliendo de ahí ¡Sí! ¡Hola! Ahí está el gas ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¿Se ve bien esa cámara? Sí, se vio todo blanco ¿En esa se vio bien? ¡Uy! Huele que me van a pasar clic Martillo, pati Yo también quiero probar, ¿eh? Iba a ser en miniatura Pero no me acordaba que esto está quemado Y si me quemo el pelo, ¿qué pasa? No te quemas el pelo Va a oler a quemado Va a oler a quemado Vale Ok ¿Qué talla es? No sé Yo lo compré, deja de chica Lo voy a reventar Vale Esto va a ser lo final Lo último Lo masto Pero pati va a ser la encargada ¿Sí? ¿Estás lista? Sí, sí Siempre Él es la responsable de romperlo, ¿eh? Vale Si lo rompo, lo rompo yo ¿Y si rompo el martillo? Pues eso ya es un problema, ¿eh? ¿Qué? Porque el martillo es de metal Y si rompes eso, es que entonces el casco es lo mejor Vale ¿Estás nervioso? No Estoy impaciente ¿Impaciente? Pues nada Guay ya, ¿eh? Ya, venga Va 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 Uno Dos Me toca, me toca Me toca, me toca Ahí sonó algo roto Si no es esto, es el martillo Los cascos están para padecer, tío No, el martillo aguantó ¿No se ha roto nada? Y voló Quiero enseñar, pues A ver Dios, le he quitado la pintura Mira, pero aquí casi lo revientas, ¿eh? Menuda hostia, le he dado Escúchame Dime Quiero que veas la cámara lenta Porque casi me tengo con el martillo de rebote en la cara Lo vi, ¿eh? Lo vi ¿En serio? Las manos hizo así No me he quedado Es que esto es demasiado duro Me volvió a la cara, digo ¡Wa! Una Dos Y tres Dios ¡Rompe! Espera que te ayudo Espera que te ayudo Espera la cara, ¿eh? ¡Para, para, 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 que se está cayendo toda la pinza, loco Si no es que lo has arañado Espérate Es que no has hecho nada, trae ¡Déjame, déjame! Está roto ¿Está roto? Ha partido ¡Woo! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ele ha reventado siempre! ¡Ele ha reventado! ¡Ya está bien, lo ha reventado! ¡Ahora vengo, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Otra raja, no Sigue la misma, ¿eh? Son buenos, ¿eh? Son buenos, pero buenísimos, ¿eh? Es más, yo tengo uno para dormir Pues el vaso me ha caído de la cama Este no tiene superpoderes No lanza rayos Y nada de eso Pero es para ir a una cabeza Pero estoy seguro de que voy a romper el... El cárcel ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Aquí mi Instagram ¡Es muy bueno! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡No, ahora sí! ¡No, no, no! Quita, cabrilo, quita, quita Aquí mi Instagram ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dios! Espera, espera Es que ha rebotado Déjalo así, déjalo así ¡Que rebota, loco! No, no, es que mi cabeza no entra ahí ya El objetivo es reventar el casco ya Espérate que va a hacer lo mismo que yo ya, verá No, 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 tranquilo No lo voy a hacer ¡No, no, no, no! ¡No ha enterrado! ¡Ahora no rebota! ¡Oh! 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 ¡Nadie se esperaba eso! ¡Esto me da la cabeza y me mata! ¡Nadie se esperaba esto! ¡Esto me da la cabeza y me mata! ¡Espérate, espérate! ¡Que si llego! ¡Esto hubiera sido tu cabeza! ¡Que si llego hasta delante me mata! ¡Me mata así! ¡Hasta aquí en profundidad! ¡Oh, no! Tío, si llego hasta delante me mata Camilo no sé cómo lo hace Siempre rompe todo Pues este ha sido el resultado La verdad es que ha sido increíble La verdad es que a mí lo da miedo Casi mata a alguien Si llega hasta delante lo mata La verdad es que es increíble Y mira cómo quedó el casco totalmente destrozado Y es que no hay casco ¡Oh, no! ¡Mira cómo lo enterró, tío! ¿Econtró una mina ahí o qué? ¡Dios! Mira cómo quedó el casco Ay, por favor Y aquí hay una mina Ahí ha quedado un gran ¡Oh, my God! ¿No has visto el martillo, eh? No ¡No! ¡Mi martillo! ¡Se encambó! ¡Se fue a la puta! ¡Camilo! ¡No lo he roto yo! ¡No, sí que lo he roto! ¡No, no lo he roto yo! ¿El último fuiste tú? No, no le fui yo Camilo, lo has roto todo, tío ¡No, no! Hasta aquí el video de hoy El martillo ha salido bastante perjudicado Pero lo arreglaremos Y le haremos mejoras Camilo, ha sido el culpable Aquí intenta arreglarlo Sí, ha sido el culpable Mira Sí El señor Misa ha roto el casco Sí, pero también ha roto una masa ¡Oh, mira! Ya está bien Ya está arreglado ¿Ya lo arreglaste? ¡Oh, madre mía! Lo he arreglado yo, eh Pues nada Yo no he contado Mira, tengo el martillo de Maki, eh Cuidado que ese también está roto, eh Hay que arreglarlo Esta masa es mía También está rota la masa Así que, chicos La masa La masa De la pizza El mazo La masa de la pizza está rota El mazo está roto Así que, chicos, ya sabéis Un buen like Suscribíos si os ha gustado el vídeo Y la verdad que ha sido increíble Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis todos los canales de todo el mundo Y mis redes sociales Twitter e Instagram Y hasta aquí el vídeo de hoy Un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!